Te vas de viaje en esta temporada navideña y eres de las personas que prefieren una maleta grande en vez de una maleta pequeña. Ahora en estos momentos te voy a mostrar cómo puedes organizar de una manera súper práctica y funcional todo lo necesario para ese viaje de invierno. Ya que conocemos la temperatura de nuestro destino y también ya organizamos todo lo que son nuestras prendas superiores e inferiores en formato vertical, ahora te voy a estar mostrando cómo podemos organizar todos nuestros coats en la maleta y de una forma práctica también para que puedas ahorrar espacio al momento de viajar y que tu maleta pues puedas poner en ella todo lo que necesites. Una de las ventajas de contar con una maleta más amplia es que podemos acomodar más cosas para este viaje y es ideal también cuando tenemos viajes que son más de una semana y ahí también podemos acomodar lo que son prendas más gruesas. Así que les voy a mostrar cómo podemos organizar las prendas también gruesas doblando las en formato archivo. Vamos a hacerlo de esta manera. Como les mencioné, las ventajas del formato archivo es que nos permite ahorrar espacio en la maleta. Podemos ver todo de una forma más fácil. Vamos a acomodar de esta forma. Y de esta manera pues vamos a ir viendo todo lo que tenemos. Podríamos decir una pequeña desventaja de las maletas como esta es que no tienen un formato para tú establecer categorías. Ahora bien, siempre hay una solución para todo y es aquí donde entran este tipo de organizadores que nos van a ayudar entonces a establecer esas categorías que necesitamos en nuestra maleta. Porque establecer categorías, esto nos ayuda muchísimo al momento de desempacar, encontrar las cosas mucho más fácil. Así que cuando nosotros estamos de viaje queremos maximizar, aprovechar el tiempo en las actividades que planificamos, no tanto buscando en nuestra maleta o buscando cosas que a lo mejor no encontramos porque no lo organizamos de una manera correcta. Así que esto es el momento ideal para nosotros poder utilizar organizadores como estos, donde por ejemplo aquí podemos entonces guardar nuestra ropa interior. Queda de esta manera, entonces podemos organizarla de esta forma. Acá podemos entonces guardar lo que son las medias, podemos guardar las bufandas, podemos guardar los guantes. Y de esta manera, el establecer categorías nos va a hacer la vida mucho más fácil en ese viaje. Podemos también tener nuestros zapatos de esta manera y estamos listos para ese viaje. Una ventaja, como les mencioné, del doblado vertical es que nos ayuda a ahorrar espacio. Y al ahorrar espacio, pues es bueno, no necesitamos llenar la maleta para irnos de viaje, porque recuerden que siempre que nos vamos de viaje queremos regresar con algún recordatorio o con algo de ese viaje. Así que si puedes tener el espacio disponible, mucho mejor para que así evites entonces tener que comprar otra maleta y en vez de llegar con una, pues llegues con dos. Así que eso sería una de las ventajas también del doblado vertical, que ahorramos espacio y tenemos espacio disponible para regresar con cositas nuevas de ese viaje. ¡Gracias!